Al otro día os hice los nudos con la derivación. Os cortaba aquí, ponía la ninfa, una aquí, y con la derivación de la otra ninfa más larga, y os demostré que tirando de esa ninfa quedaba el hilo madre. Pues os voy a hacer otra demostración. No es por criticar ningún nudo, todos son buenos, pero es lo que yo hago y por qué lo hago las cosas. Hay un nudo que se coge, se coge la punta de abajo, se une arriba, y se hace el nudo aquí. Hacemos aquí un nudo de cirujano y luego hay que cortar uno. Claro, cortamos uno, por decir, pero no sabes cuál es el nudo madre, el hilo madre. No sabemos cuál es el hilo madre. El madre es el que viene directamente a la caña. Si cogemos, os repito, si dejamos todo el hilo y hay nudos que se hacen así, se coge la punta, ¿vale? Coges la punta, de abajo la unes en el bajo, y aquí tiene que venir una ninfa, pues nada, haces el nudo aquí, ¿vale? Hacemos el nudo de cirujano, ¿vale? Tres vueltas, ¿vale? Tres vueltas por dentro, ¿vale? Y... Así queda, ¿vale? Queda el nudo. Lo hacemos con el detalle total, va. Cortamos el sobrante y, vale, ahora hay que cortar uno, ¿vale? Por decir, aquí donde dejamos la ninfa, ¿en este o en este? ¿Cuál es el hilo madre? Nadie lo sabe, porque, claro, yo no lo sé. No sé cuál es de los dos, yo no lo sé, ¿vale? Si alguien lo sabe, pues perfecto. Claro, cuando... No, como no sabemos el hilo madre, pues... Ahora viene la película. Pues así queda este nudo, ¿vale? Guardamos este, y cojo otro otro trozo de hilo, va. ¿Dónde lo he metido? Aquí. Otro trozo, ¿vale? Cogemos otro trozo de hilo, ¿vale? Y hacemos un nudo, ¿vale? Y es decir, cogemos una derivación, la caña, la caña, al hilo de la línea, la caña viene de aquí arriba, ¿vale? Y abajo vamos a poner la última ninfa, y vamos a poner un codado, ¿vale? Vale, vamos a dejar largo que se vea, ¿eh? Que es este, el codado. Hacemos el nudo cirujano. Dos, tres. Lo tensamos, lo cortamos, ya está sin batería. Ponemos la ninfa de arriba, a ver si aguanta la batería, ¿vale? Hacemos la ninfa, una puesta, y vamos a colocar la de abajo, ¿vale? Ahora es al revés, ¿vale? El hilo madre es hasta el final, ¿vale? Hacemos el nudo, y queda así, ¿vale? Y este es el madre, ¿vale? Aquí. Tensamos, ¿vale? Voy a tirar de este, ¿vale? Como otro día. ¿Qué va a pasar? ¿Sabéis qué va a pasar? Yo sí que lo sé. Nos vamos a quedar sin nada, ¿va? Vamos a probar. Mirad. Se me ha quedado la mosca, ¿vale? El hilo madre es el que venía de arriba, ¿eh? No os tengo que engañar para nada. Tanto me da, si os lo creéis, como si no. El hilo madre. Ni una trucha os ha quedado en el anzuelo, o habéis perdido las dos moscas. Es lo que os decía, ¿vale? ¿Entendéis la película? Vale. Pues nada, espero que os sirva para algo, y hasta la próxima, ¿vale? Chao.